La palabra prometida, que la esperanza resentida, que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar. Somos más, somos más, somos más, somos más. ¿Dónde está Cuba? ¡Ahí! Me parece que ha sido demoledor la respuesta ciudadana que se ha dado a toda esta infamia que ha estado promoviendo Díaz-Canel y toda la dictadura en estos últimos días. Veo mucho cinismo, bueno, el cinismo de siempre en estos dictadores. Una de las cosas que ellos decían era que, bueno, hay una coyuntura. Ya se han visto todos los memes y todo lo demás. Me ponen aquí que hay un problema con la conexión. No sé si me están viendo. Espero que sí. Bueno, como si en Cuba lo único que faltara fuera petróleo. Está bien, los barcos de petróleo. Pero entonces, ¿qué ha pasado con las? Con el material y los instrumentos para arreglar las escuelas, para arreglar los hospitales, para arreglar las carreteras. ¿Por qué falta la carne? ¿Por qué falta el huevo? ¿Por qué falta el pescado? ¿Por qué falta la ropa? ¿Por qué faltan los zapatos? ¿Por los barcos? Y a Canel habla como si viviéramos en un paraíso y de momento, casualmente, va a faltar el petróleo unos días. Ah, tranquilo, no pasa nada. Es unos días que nos va a faltar el petróleo, pero si es que llevamos 60 años faltándonos de todo. Por faltar, faltan hasta los deseos. De cooperar, de trabajar y de seguir construyendo un país que se llama Cuba. Falta el ánimo, falta la esperanza, falta la educación, faltan los valores, falta el trabajo porque nadie quiere trabajar a cambio de nada. Falta la esperanza. Entonces, eso es un eufemismo tremendo. Pero hay un punto en particular en el que yo quiero insistir. Y se lo digo especialmente a todos los cubanos que nos están viendo dentro de Cuba y que todos los días me escriben, todos los días me preguntan. Y algunos me dicen, pero ¿por qué Trump es tan agresivo? ¿Por qué Estados Unidos hace eso? Miren, son conocidas, son históricas ya las diferencias que tenemos en cuanto a la visión de determinadas cosas, la administración Trump y yo en particular y el movimiento también al que yo represento. Hay temas en los que nosotros tenemos unas ideas diferentes, pero lo que sí es cierto y lo que sí creo que es importante analizar es lo siguiente. Supuestamente todo lo que le sucede a Cuba por culpa de las leyes que pone Estados Unidos o de las restricciones que pone Estados Unidos es por pura maldad de Estados Unidos. O sea, Cuba no hace nada. Cuba es o la dictadura cubana. Es ese país. Es como una persona que va caminando por la por la acera tranquilamente comiéndose un helado y viene uno más grande y le cae a golpe y le quita el helado y le cae a patapolas nalgas. Y tú dices, pero ¿por qué? Si yo no conozco ese señor de nada. Nunca lo había visto. Esa es la idea que la dictadura quiere a través de sus medios de prensa, a través de la mesa redonda e inculcarle a los cubanos que los cubanos crean que el tema es que pobrecito. Ellos no hacen nada y entonces lo sancionan y le ponen el dedo arriba. Señores. Cubanos que me escuchan. Teóricamente, teóricamente. Todas las cosas que hace la dictadura son aprobadas por nosotros. Por ustedes, especialmente las personas que hoy residen dentro de Cuba y que además, muy especialmente por todos los que votaron sí, por todos los que apoyaron la continuidad y por todos los que cada primero de mayo o en cada proceso le dan su respaldo a la dictadura. ¿Por qué digo esto? Por lo que voy a mencionar ahora en adelante. Teóricamente, teóricamente, porque nunca ha sido libre la expresión de esa voluntad, la mayoría de los cubanos apoyan esa dictadura. Para el mundo entero. ¿Qué hace la dictadura? A espaldas de ese pueblo que hoy está en las calles sin poder tomar una guagua, fajado, anciano contra anciano, mujer contra mujer, para poder moverse en el país. ¿Qué hace la dictadura? A nombre de nosotros. Recibe en Cuba a un prófugo de la justicia ecuatoriana, como es Correa en este momento, con más de 12 casos documentados de corrupción, de malversación, de muchísimas cosas. Lo recibe retando precisamente al Interpol, retando a los organismos internacionales y a otros países latinoamericanos. ¿Qué hace la dictadura? Alberga en su territorio a los terroristas más buscados de América Latina en este momento. Los terroristas que están huyendo de la ley colombiana, que tienen bajo, tienen sobre sus hombros el terror. De las comunidades rurales de un país que ha sufrido en estas últimas décadas el asesinato constante, la extorsión, el terrorismo y sobre todas las cosas, el narcotráfico del que se nutren estas bandas criminales. ¿Qué hace Cuba a nombre de todos los que votan en continuidad y a nombre de todos los que participan? ¿Qué hace Cuba a brindarle refugio a estos terroristas? Que además ya el gobierno democrática y constitucionalmente electo de Colombia ha dicho amenazado que va a acusar a Cuba ante las Naciones Unidas. Ya sabemos también que las Naciones Unidas son unos alcahuetes o muchos de sus direcciones y de sus programas son alcahuetes de Cuba, pero es un recurso importante y ha dicho Iván Duque que puede acusar a Cuba por proteger a estos terroristas. ¿Qué hace Cuba? Cuba, en medio de todo este contexto tenso que vive el continente y que vive el mundo, se dedica a cultivar granjas de hacker, como mismo lo hace Rusia, como mismo lo hace China, casualmente los mejores amigos de Cuba, esas granjas de hacker que están troleando todo el tiempo en Internet y que la última gracia que inventaron fue manipular de una manera centralizada con herramientas informáticas la plataforma de Twitter para poder inflar los números, para poder amplificar de una manera ilegal y de una manera fraudulenta el mensaje de la dictadura en el mundo. Y mientras ellos hacen todo esto y son un elemento de desestabilización en el continente, mientras ellos dedican hombres, recursos, conocimiento, estrategia, inteligencia a mantener en el poder a dictaduras como la de Maduro en Venezuela, como la dictadura de Ortega, otra dictadura asesina que lleva cientos de niños, jóvenes, estudiantes asesinados en la calle. Entonces. Si la dictadura a nombre del pueblo, porque debe ser lo que se espera en el mundo, es que los gobernantes tengan un país porque los pueblos así lo han elegido. No es el caso de Cuba, pero Cuba permite que estén allí. Les estoy explicando por qué no hay petróleo en Cuba. Para que estemos claros. Porque la comunidad internacional, los Estados Unidos, pero también otros países del mundo, tienen también el derecho de frenar toda esta conspiración que Cuba dirige, que Cuba orienta, que Cuba organiza contra el continente. Esto no puede ser que Cuba ande por el mundo como Pedro por su casa, delinquiendo, protegiendo terroristas, entrenando, financiando y participando en operaciones con los responsables del narcotráfico más grande que tiene ahora mismo. América, que es precisamente la FARC, es precisamente el ELN. Y todos los queridos amigos que tiene Cuba. Entonces todo el mundo tiene que estar boca abajo, callado. Nadie puede. Tocar a la dictadura. Bueno, pues no es así. Por mucho que nos duela, por mucho que nos moleste, los culpables de que en Cuba hoy no haya de todo lo que falta en Cuba, que no es petróleo. En Cuba falta de todo. Los únicos responsables de eso. Son Díaz Canel, Raúl Castro, Fidel Castro fue el primer responsable o el más responsable. Ricardo Alarcón, Guillermo García Fría, el otro, el otro. Todas esas personas que salen en esta foto, que están en uno de los memes por ahí, dicen los responsables de la destrucción de Cuba, que están ahí de cuatro estrellas, de cinco estrellas. Ellos son culpables de que no haya petróleo en Cuba. Pero también debo decir. También debo decir. Que cierta responsabilidad. También la tiene, la tenemos, la tiene el pueblo. La tiene el pueblo. Usted tiene que entender. Que lo que haga la dictadura en Cuba es responsabilidad también de nosotros. Y repito, especialmente porque imagínense, yo voto no. Yo. Desde que cambié de niño para joven, que tuve edad legal. Prácticamente que salgo a vivir a la sociedad, estoy opuesto a aquello. Y he pagado mi cuota de consecuencia. Como muchos otros también. Y cada vez me siento más orgulloso de esa posición. Que desgraciadamente es excepcional en Cuba. Somos muy pocos los que nos atrevemos a decir esto que yo estoy diciendo. La verdad es que si medimos responsabilidad contra responsabilidad, yo tengo menos. Ok. Pero todo el que hoy está troleando en la red a favor de la dictadura. Apoyando a la dictadura de cualquier forma dentro de Cuba. Incluso con su silencio. O con su complicidad. A cambio de notoriedad, dinero. A cambio de buenos tratos. A cambio de preferencias en la aduana. A cambio de caricias del Ministerio de Cultura. Es culpable. Directo. De que hoy no haya petróleo en Cuba. De que hoy no haya comida accesible en Cuba. De que hoy no haya salarios dignos en Cuba. De que hoy los viejos cubanos. Ni puedan moverse. Porque no tienen transporte. Ni puedan alimentarse bien. Ni puedan vestirse bien. Ni puedan tener una vejez. Incluso una muerte digna. Ahí vimos. Como murió una persona. Ahí tirado al lado de una parada. Y estuvo dos días allí. Lo mismo le pasó a mi vecino. En el canal del Cerro. Murió. Esta noche. Y al otro día. A las seis de la mañana del otro día. Estuvo más de veinticuatro horas. Ya empezando casi a descomponerse. Para que fueran a recogerlo. Un señor que lo único que tenía colgado en la pared. Eran dos diplomas de vanguardia. De la zafra del 70. Y no sé de qué otra cosa. Porque es que eso sí. Ellos no tendrán petróleo. Pero papel y tim. Para ser certificados. Y para ser diploma. Eso sí. Le sobra. Entonces. Tenemos que empezar a entender eso. Como pueblo. Tenemos una gran responsabilidad. Porque si somos los más cultos. Los más preparados. Y además nos gusta darnos la de eso. Por ahí en cualquier parte nos distinguimos. Yo soy cubano. Yo soy licenciado. Bueno, perfecto. Pues mira, vergüenza para un pueblo de licenciados. Vergüenza para un pueblo de ingenieros. Vergüenza para un pueblo de másteres y doctores. Tener un gobierno tan malo. Tener una dictadura de 60 años. Tan ineficiente. Tan represiva. Tan vergonzosa. Entonces obviamente. Como pueblos tenemos una responsabilidad. Y eso quería dejarlo claro. Para usted entender lo que está pasando en Cuba hoy. Y usted tiene que entender cuál es el rol que está jugando. Las relaciones exteriores cubanas. La inteligencia cubana. En Latinoamérica. Porque es consecuencia directa de eso. Si las democracias latinoamericanas se ven en la situación de tener que limitar de recursos. A Cuba. Y eso desgraciadamente lo sufre nuestro pueblo. Y desgraciadamente lo sufrimos nosotros también. Y ahora les voy a explicar cómo. Pero es por culpa. De las malas decisiones. Por culpa de los que están haciendo por capricho la dictadura. Pero teóricamente. Eso sucede con la anuencia de nosotros. Así que si no estamos de acuerdo con eso. Hay que manifestarse. Hay que explicarlo bien claro. Y a lo mejor. Algunos por ahí dicen. Ah caramba. El pueblo no está con eso. Pues vamos a ver. ¿Por qué lo sufrimos nosotros también? ¿Por qué esto funciona? Como si los dictadores en Cuba. Que es así como es. Ellos son como unos. El crimen organizado. Pero tienen parte de nuestra familia. En mi caso a toda la familia. Secuestrada. ¿Qué piden a cambio por el secuestro? Sí, porque tú estás allá. Tú lo tienes. Tienes lo necesario para vivir. No voy a decir lo tienes todo. Hay gente que lo tiene todo. Y tiene esto de sobra. Pero bueno. Hay mucha gente que vive modestamente aquí. Tiene lo básico. Pero tu mamá no. Tu abuelo no. Y entre peor se ponga la situación en Cuba. Más es la carga de responsabilidad. Que tiene cualquier persona que vive fuera de Cuba. Incluso no tiene que ver con que te estén pidiendo cosas desde Cuba. Porque a veces se hace un cliché y se estigmatiza también. Bueno, el cubano vive pidiendo recarga. Hay muchos que lo piden. Si yo le soy sincero. Si yo le soy sincero. En mi familia eso ha sido muy excepcional. Mi familia que está toda en Cuba. Madre, padre, hermano, tío, primo, abuelo. Nadie me pide recarga. O ni nadie me pide incluso que le mande dinero. Pero es que yo con solamente ver las fotos, los videos que me manda mi tía. Del único celular que está conectado. Y de ver lo que come mi familia. Cómo se viste, cómo eso. Es una obligación humana y moral que yo tengo. Porque cuando yo no podía valerme por mí mismo. Y estaba becado en un pre a cuatro kilómetros de la casa. Pasando hambre o en cualquier parte. Cuando solamente iba un padre a ese pre. Era el mío. Con una bicicleta al hombro. Caminando sobre el fango a la rodilla durante kilómetros. Para hacerme llegar no solamente un plato con gris. A veces solo. O con dos huevos fritos. Sino también su abrazo. Su respaldo. Para que yo pudiera ser hoy un ingeniero. Para que yo pudiera graduarme. Para que yo pudiera en el mundo entero. Vivir con dignidad. O sea. En los momentos más críticos del periodo. Especial. Que fue cuando a mí. Me tocó estudiar. Gracias a mi familia. Gracias al apoyo. De mis padres. De mis abuelos. Yo pude terminar mis estudios. Y pude ser una persona. De bien. Entonces yo no puedo. Por ninguna razón. Mi corazón no me lo permite. Tener. Lo elemental para vivir. Que es lo que tengo. Y no compartir. Eso. Con mis abuelos. Con mis viejos. Que están. Cada vez peor. O sea. Todo lo. El daño que le hace la dictadura cubana. A nuestras familias. Directamente. No indirectamente. Nos lo hace a nosotros también. Nunca vamos a poder escapar de eso. Completamente. Nunca. De manera que. No sigamos distinguiendo. A quién le toca. Impulsar los cambios en Cuba. Nos toca a todos. Nos toca a todos. Porque somos nosotros. Y ese derecho. No me lo dejo quitar. Por nadie. Los únicos. Que todo lo que le damos. A Cuba y a los cubanos. Es a cambio de nada. Somos usted y yo. Es toda la emigración cubana. Porque cuando Rusia. Le condona una deuda. O le da un préstamo a Cuba. Lo está haciendo por un interés. Geoestratégico. Para ganar posiciones. En América Latina. Para hacer espionaje. Para implementar. Sus planes geopolíticos. Cuando los Estados Unidos. Hace algo. Lo está haciendo también. Acorde a determinados intereses. O posicionamiento. En toda esta. Guerra fría global. Que nunca ha terminado. Cuando Venezuela. Envía petróleo a Cuba. Lo hace también. A cambio de asistencia médica. Lo hace a cambio de. Asistencia militar. Lo hace cambio de asesoramiento. Para la represión. Y así con todo el mundo. Los únicos en el mundo. Que cada. Dinero que enviamos a Cuba. Cada mochila. Cada par de zapatos. Cada cama. Antiescara. Para nuestros viejos. Cada maleta que se va a llena. Para explotar para Cuba. Lo hacemos a cambio. De nada. Somos los hijos de Cuba. Que estamos. De a pie. En el sentido. De que somos gente común. Gente humilde. Gente trabajadora. En el mundo entero. Que no tenemos ningún interés. Geopolítico. Ni tenemos nada de eso. Lo hacemos. Puramente. Por amor. Por dolor. Por solidaridad. Por tratar de ser el mejor hijo. O el mejor padre. Que usted pueda ser. ¿Quién carajo. Me va a decir a mí. Que yo no tengo derecho. Hablar de Cuba. A planificar. A luchar. A dedicar tiempo. A impulsar. A convencer. A todos los cubanos. Que yo pueda. De que aquello. Hay que cambiarlo. Ese derecho. No me lo dejo quitar. Porque yo pago. Muy caro. Por ese derecho. Y usted también. Por eso. Tenemos que ser hoy. Yo creo. Más que nunca. Un equipo. Un puño. Una unidad tremenda. Eso yo creo. Que hay que aprenderlo. Hasta. Hasta de la dictadura. Porque si los. Peores cubanos. Están unidos. Para destruir a Cuba. Yo creo. Que lo que tienen que hacer. Los mejores hijos de Cuba. Y los mejores cubanos de Cuba. Es unirse también. Para derrocar. Esa dictadura. Y más que derrocar. La dictadura. Para desarrollar a Cuba. Para poder. Elevar el nivel de vida. De los cubanos. Para poder empezar. A construir Cuba. Que es el sueño. Que tenemos. Todos nosotros. Desde donde nos toque. Si a usted. Que me está viendo. Y mañana. Usted es el presidente de Cuba. Genial. Pero si usted. Simplemente. Es una persona. O yo. Que en el canal del cerro. Que es también. Una pequeña patria. La que quiero mucho. O en el Yarey de Vázquez. Monto. Mi pequeña empresa. De brindar soporte técnico informático. Que es de lo que yo vivo. Usted está ayudando a Cuba. Todo el que invierta en Cuba. En ese futuro. Y en ese momento de libertad. Está ayudando a mejorar los salarios. A mejorar los sueldos. A mejorar la experiencia. Democrática. Y laboral. De los cubanos. Todos tenemos el derecho. Y el deber. De luchar por eso. Y esto es importante. Que los cubanos. Dentro de Cuba. Lo entiendan. El cambio. Eres tú.